aló aló queridas y queridos vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra de Sigmund Freud estamos en el texto de una neurosis obsesiva del siglo diecisiete creo que es el título el título del texto que abordaremos hoy el capítulo 3 el diablo como sustituto del padre creo que está de más recomendar los capítulos pasados para aproximarnos a este texto para no malentender la intención del doctor Freud al acercarse a un texto sobre posesiones demoníacas un texto histórico no tanto el que escribió el doctor Freud más bien el que él estudió no escribió es decir él no escribió el historial clínico de Christoph Heisman él lo estudió igual que estudió el historial clínico del doctor Daniel Pauschreber memorias de un enfermo nervioso por supuesto les dejaré aquel texto en la descripción pero y también los textos pasados la lista de reproducción de una neurosis obsesiva una neurosis demoníaca del siglo diecisiete ahorita sin mal sin más introducción dice el doctor Freud me temo que una crítica sobria no admitirá que nuestra reinterpretación dilucida el sentido del pacto con el diablo el doctor Freud a veces escribe un poco complicado y a veces es traducido de esta forma un tanto difícil de captar difícil de saber de qué está tratando de hablar el doctor Sigmund Freud y ahí estoy básicamente dice no pretendo yo sustituir a la religión yo no pretendo descalificar el abordaje religioso que dice que hay posesiones demoníacas simplemente estoy estoy reinterpretando los hechos hechos históricos de los cuales hay registro en el cual un pintor llamado Christoph Heisman o Christoph Heisman hizo un pacto con el diablo y lo que está diciendo con más sentido con más contexto el doctor Freud con estas frases con esta porción del párrafo que estamos leyendo se podría criticar al psicoanálisis al tomar un hecho religioso como un texto neurótico como un caso como un historial clínico neurótico y en el capítulo pasado lo que intentamos hacer fue investigar el motivo del pacto de aquel pintor con el diablo única una crítica sobria es decir siendo críticos nuestra interpretación hasta el momento deja mucho que desear dicho en palabras más llanas más cotidianas perdón tengo que contestar esto y voy a dejar de compartir esto no lo esperaba un segundo una disculpa por la interrupción vamos a continuar entonces hicimos una aproximación hicimos una reinterpretación de los hechos sé que dejamos cosas que desear con nuestra nuestro abordaje pero aquí el doctor Freud se coloca nuevamente en el lugar de su propio crítico esto es un movimiento tal vez no permanente pero sí regular en el doctor Freud creo que es ay no me acuerdo un texto no me acuerdo el título del texto creo que es las perspectivas futuras sobre la terapia psicoanalítica aunque puedo estar equivocado en este en este en esta memoria en esta evocación en el cual Freud dice voy a exponer el psicoanálisis a un crítico imparcial yo yo mismo Sigmund Freud pero cómo puede ser si usted inventó el psicoanálisis si usted lo creó cómo puede ser usted un crítico imparcial entonces lo que está haciendo Freud aquí es criticar el mismo lo que ha hecho hasta el momento dice el texto en primer lugar que no sería necesario considerar el pacto como un contrato en que se asentarán las obligaciones de las dos partes esto digo al menos si yo no conozco un pacto donde las dos partes no establezcan su voluntad yo no lo conozco dice el texto más bien sólo contendría la obligación del pintor la del diablo habría quedado fuera del texto por así decir palabra creo que es francesa sobreentendida ahora bien se afirmará el pintor se compromete a dos cosas la primera a ser hijo del diablo durante nueve años y la segunda a pertenecerle por completo tras la muerte así queda removida una de las bases de nuestro razonamiento en segundo lugar se objetará que no es lícito atribuir un significado especial a la expresión hijo carnal del diablo acaso sea un giro usual que cualquiera podía utilizar tal como parecen haberlo entendido los padres se entiende que los sacerdotes de las iglesias en las cuales el pintor trabajaba en efecto ellos no traducen a su latín esa filiación prometida en los pactos dicen solamente que el pintor al maligno no sé qué quiera decir esto no sé siquiera si sea latino o italiano no lo sé se entregó como esclavo aceptó llevar una vida pecaminosa y desmentir a dios y a la santísima trinidad qué conveniente no por obligación con el diablo vamos a divertirnos entonces déjenme ver esto aprovechando que de hecho no tengo abierto mi mi navegador caray a ver aquí está traductor hoy no aquí no es traductor esto por supuesto lo pueden hacer ustedes es latín emancipado entonces dicen solamente que el pintor ha emancipado al maligno se ha liberado del diablo se ha liberado de las de los compromisos no a ver a ver otra vez dicen solamente que el pintor se emancipó al maligno se entregó se le entregó como esclavo ok aceptó llevar una vida pecaminosa y desmentir a dios y a la santísima trinidad aquí no entiendo yo realmente primero para qué incluir una cita en latín y no incluir su traducción y esto no no sé si es atribuible a freud o a los traductores y segundo si esto es emancipar porque aquí dice que se le entrega se le somete no son emancipar y entregarse dos ideas distintas ok así está el texto dice continuamos con el texto ¿por qué habríamos de apartarnos de esta concepción evidente y espontánea? nota número uno de hecho más adelante al considerar cuándo y para quién se redactaron esos pactos llegaremos a entender que su texto tuvo que expresarse por fuerza en términos no llamativos y comprensibles para todos sin embargo nos basta que conserve una ambigüedad de la cual pueda arrancar nuestra explicación ok partimos de la ambigüedad entonces las cosas habrían sucedido simplemente así alguien presa del martirio y desconcierto propios de una depresión melancólica entrega su alma al diablo a quien por cierto atribuye mayor poder terapéutico también se nos dirá que no vale considerar esa desazón como causada por la muerte del padre pues habría podido tener otro motivo esto suena sensato y racional vuelve a alzarse contra el psicoanálisis el reproche de que complica con sofistería situaciones simples de misterios y problemas donde no existen y lleva a cabo todo esto concediendo desmedido peso a rasgos ínfimos pequeñitos y accesorios o secundarios que podrían hallarse donde quiera y sustentado en ellos sustentando en ellos las más vastas y extrañas conclusiones en vano argueríamos que mediante ese rechazo se suprimen tantísimas analogías significativas y se desgarran finos nexos que podríamos pesquisar en este caso nuestros contrincantes dirán que tales analogías y nexos no existen sino que los introducimos con nuestro superfluo ingenio ahora bien no iniciaré no iniciaré mi réplica con las palabras seamos honestos o seamos sinceros ahorita les digo pues uno debe poner poder serlo siempre sin tener que tomar impulso para ello ay doctor freud creo que tal vez espera demasiado de sus críticos pero dice el texto me libra me limitaré a asegurar con palabras llanas que yo sé perfectamente que si alguien no cree ya en la justificación del modo psicoanalítico de pensar tampoco obtendrá esta convicción a partir del caso del pintor Christoph Heisman del siglo XVII exacto doctor Freud podemos decir y esto ya es trabajo mío con la obra de Freud no vamos a convencer a nadie no es nuestra intención que crean en el psicoanálisis sin duda aquellos que lo hemos experimentado sabemos que hay algo ahí algo que no es psicoterapia que ni siquiera la psicoterapia es la sombra del psicoanálisis el psicoanálisis como decirlo voy a ponerlo así está más allá del bien y del mal no lo tengo tal cual descrito de esta manera en mi propio libro pero si es una práctica que no se sustenta en la moral y no se sustenta en la salud mental que es básicamente lo mismo queridas y queridos una moral desdibujada una moral que busca traer el bien a todas las vidas definiendo ella solita el bien igual que la psiquiatría define y cancela lo que es salud mental conforme a influjos políticos históricos muy fuerte fui no ni ni por asomo entonces al final cada uno seremos dueños de nosotros responsables de lo que hacemos y dejamos de hacer queridas y queridos por mucho que haya o no haya salud mental en este mundo nada ni Dios mismo evita la responsabilidad de nuestros actos entonces creer o no creer en el psicoanálisis es problema de ustedes no es que yo crea o no en el psicoanálisis yo lo vivo dicho esto dice el texto y por cierto no lo vivo por leer a Freud no hay algo en el psicoanálisis hay algo voy a dejarlo así mi comentario dice el texto por cierto no es mi propósito usar este caso como medio para probar la validez del psicoanálisis ok más bien presupongo al psicoanálisis como válido y lo empleo para esclarecer la enfermedad demonológica del pintor justifico mi proceder invocando el éxito de nuestras investigaciones acerca de la naturaleza de las neurosis en general éxito de nuestras investigaciones acerca de que dice la enfermedad mental sí y no sí si tomamos en cuenta el marco histórico de freud en tiempos de freud freud no lo determinó pero toda la sociedad médica decía hay neurosis 2023 año en el cual grabo este video la sociedad médica dice ya no hay neurosis eso quiere decir que la neurosis dejó de existir no simplemente ya no la pueden diagnosticar porque no aparece como criterio válido en los manuales si lo hiciera sí podrían diagnosticar pero de todos modos no podrían atenderla ¿por qué? porque desechan el psicoanálisis los médicos los psiquiatras los psicólogos si las sociedades médicas hablando no sólo de México sino realmente del mundo creo que a excepción de Argentina si las sociedades médicas continuaran con el cuadro clínico de las neurosis continuaran con los síntomas descritos en los manuales diagnósticos se podría diagnosticar la neurosis pero no tratarla con coaching no se podría diagnosticar neurosis desde que una persona llega a un consultorio médico ni siquiera especialista no psiquiatra ni siquiera psicológico un médico con un diagnóstico con un manual un criterio diagnóstico podría decir hay una neurótica o hay un neurótico porque porque le receto y no se toma los medicamentos parece que quisiera usted estar enfermo o enferma parece usted que gana algo con esa gripe neurótico neurótica obsesivo histérico bueno pero dado que mágicamente las comunidades mundiales de medicina dijeron no hay neurosis nos curaron a todos bravo aleluya pero entonces existe y no existe la neurosis existe en México al menos para la comunidad la población en general cuando ven a alguien muy intenso muy intensa tóxico tóxica neurótica neurótico y por supuesto que no necesitan estudiar psiquiatría psicología medicina lo que ustedes gusten y manden la gente siente la gente vive y la gente señala y decide yo no voy a relacionarme con él o con ella porque es muy intenso muy intensa es bastante exagerado o exagerada en su trato creo que a eso le dicen neurosis los doctores no estoy seguro no me importa realmente allá estás bien lejos de mí mientras que para los médicos que le hacen caso a los manuales diagnósticos dicen bueno yo creo que usted tiene que tomar consulta psicológica porque viene y viene y viene y viene a consulta médica y usted no se cura en serio está siguiendo el tratamiento no me está mintiendo porque ya le receté algo que yo he visto funciona con todos y en usted no qué curioso ok vaya con el psicólogo vaya con la psicóloga o con el psiquiatra directamente que esa es otra cosa médicos canalizan a psicólogos psicólogos canalizan a psiquiatras y es un asunto de aquí no es joven vaya a la siguiente ventanilla por supuesto los psiquiatras regresan con los psicólogos y se hace un círculo en el cual los pacientes realmente no saben qué les ocurren qué les puedo decir estoy inventando este escenario no necesariamente pregunten a los pacientes pacientes psicológicos pacientes psiquiátricos regresamos al texto vale hablando de creencias con los debidos recaudos es lícito o es permitido sostener que hasta los más obtusos entre nuestros contemporáneos y colegas empiezan a entender que sin ayuda del psicoanálisis no es posible alcanzar una comprensión de los estados neuróticos he aquí algo que contribuyó mucho a la desaparición de la neurosis en los cuadros médicos diagnósticos el psicoanálisis tomó fuerza hasta la segunda guerra mundial a partir de la muerte de Freud en 1939 el psicoanálisis entra en un periodo de latencia por así decir Freud vive nace el movimiento psicoanalítico internacional la asociación mundial de psicoanálisis o la asociación psicoanalítica internacional no me acuerdo búsquenlo para su está google para estos vacíos que yo tengo en mi memoria pero básicamente el psicoanálisis reclamó y conservó el monopolio de poder en la neurosis si existiera la neurosis hoy para el año 2023 sería inevitable hablar más de este caballero si existiera la neurosis hoy no podríamos sostener el ideal de salud mental del que tanto presumen tanto psicólogos como psiquiatras no podríamos sino poner en evidencia que una enfermedad representa una ganancia para el enfermo para la enferma enfermedad no sólo mental hablamos de alcoholismo drogadicción trastorno de déficit de atención la misma depresión hiperactividad ganancia en la adaptación específica y particular de esos individuos a sus condiciones de medio ambiente de vida pero lo que escuchamos hoy es salud mental salud mental la sociedad entera tiene la culpa de la enfermedad mental y tú enfermo mental pobre de ti pobre de ti ten tu pastilla ten tu terapia de coaching ahora tú tienes que obedecerme a mí coaching terapeuta ahora yo voy a tomar las decisiones por ti no me cuestiones obedéceme o acaso estás cuestionando mi criterio de salud mental y ciertamente algo de lo que podemos señalar los psicoanalistas vivos para el año 2023 es como el ejercicio el psicoanálisis no es un ejercicio de autoridad no es un yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer en tu vida porque yo conozco mejor que tú tu propia vida estados neuróticos son la supervivencia de estados infantiles y díganle a un niño díganle a una niña tienes que crecer tienes que dejar la comodidad tienes que adquirir obligaciones tienes que cumplir con lo que la vida te exige te demanda solo a ti o no ah mira quieres que sea responsable bien por ti yo me voy por allá adicción enfermedad muchas veces los criminales digamos más bajos caen en este criterio digamos de una lucha por sostenerse en un estado de comodidad sin ningún esfuerzo no digo que todo el crimen sea de esta manera sea un estado neurótico pero si hay muchos neuróticos entre los criminales pero regresemos al texto solo estas flechas conquistarán a Troya solo ellas recordemos de que estamos hablando sin ayuda del psicoanálisis no es posible alcanzar una comprensión de los estados neuróticos quieren saber qué es esto tienen mucho trabajo que hacer desde el volumen uno al menos hasta el volumen catorce y espero que adquieran un placer en esto en esto de estudiar a Freud conmigo y sin duda no solo el trabajo de Freud ya llegaremos a Melanie Klein ya llegaremos a Lacan ya llegaremos a la escuela contemporánea de psicoanálisis en Francia todo a su tiempo queridas y queridos confiesa Odiseo en Filoctetes de Sófocles solo estas flechas conquistarán a Troya solo ellas bien dicho doctor Freud si es correcto ver en el pacto de nuestro pintor con el diablo una fantasía neurótica no hace falta disculparse por emprender su apreciación psicoanalítica pequeños indicios poseen también su sentido y valor muy particularmente cuando se hallan entre las condiciones genéticas es decir que dan origen de la neurosis sin duda tanto es posible sobreestimarlos como subestimarlos y es asunto de tacto cuán lejos se vaya en su utilización tacto ahora bien si alguien no cree en el psicoanálisis y ni siquiera en el diablo será asunto suyo lo que haga con el caso del pintor ya sea que salga a la lisa para explicarlo por sus propios medios o que no haya en él nada que exija explicación bravo bravísimo volvamos pues a lo que hemos supuesto el diablo a quien nuestro pintor entrega su alma es para él un directo sustituto del padre armoniza con esto a buen seguro la figura a que se le aparece por primera vez como un venerable ciudadano entrado en años de barba entera castaña capa roja sombrero negro la diestra la mano derecha apoyada sobre el bastón y un perro negro a su lado perro negro black dog saludos a los integrantes vivos de led zeppelin veas veas el veas el primer cuadro ya lo vimos quieren verlo vamos a verlo ahorita nota número dos antes de continuar en un perro negro como este se convierte en el propio diablo es decir el diablo muchas veces es representado por un perro negro a ver permítanme vamos a ver la imagen número uno aquí está este es la dos esta es la imagen número uno está en blanco y negro creo que también en la edición impresa está en blanco y negro pero entonces barba castaña es decir barba café capa roja creo que lo vimos también en el video pasado déjenme ver a ver si encuentro Christoph aquí está Christoph Heisman imágenes estoy ahorita ustedes están viendo el texto yo estoy buscando la imagen de Heisman en google imágenes listo a ver vamos a ver regreso acá permítanme un segundo nueva nueva vista ahí está qué bonito perro tiene ojos muy coquetos este perrito bien vamos a regresar al texto de Freud y ahí la pintura uno del cuadro de Heisman esta es la dos al ratito si es necesario la vemos en color pero por el momento ahorita regresamos acá aquí estamos después de su aparición se vuelve cada vez más espantable se diría más mitológica se lo dota es decir se le otorgan cuernos garras de águila y alas de murciélago y al final se aparece en la capilla como dragón alado más adelante tendremos que volver sobre cierto detalle de su forma corporal suena realmente extraño que se elija al diablo como sustituto de un padre amado pero sólo si oímos semejante cosa por primera vez pues es mucho lo que sabemos capaz de mitigar la sorpresa ciertamente doctor Freud al menos usted y yo y por supuesto aquellos que me han seguido desde hace tiempo no hay diablo sin dios queridos queridas no hay un diablo sin un dios y por esto justamente voy a dejar que el texto hable ya vi en primer lugar que dios es sustituto del padre y más correctamente un padre enaltecido que lo hay dicho de otro modo una copia del padre tal como se lo vio y vivenció en la infancia el individuo en su propia niñez y el género humano en su prehistoria como padre de la horda primordial totem y tabú básicamente estoy apoyándome en la lectura de totem y tabú y otros textos de los cuales no me acuerdo pero tenemos larga historia en youtube después el individuo vio a su padre de otro modo cada vez más decepcionante lo siento papá si cierto es verdad es un ser humano papá es un ser humano con virtudes y defectos pero cuando éramos pequeñitos papá era todo virtud papá era el mejor del mundo puro narcisismo del niño de la niña otra vez después el individuo vio a su padre de otro modo más pequeño es decir el padre más pequeño pero la imagen representación infantil se conservó fusionándose con la huella némica heredada del padre primordial para formar en el individuo la representación de dios es decir papá cada vez más lleno de errores va cayendo del altar en el que lo teníamos pero hay un dios que todo lo ve un padre perfecto celestial un padre de toda la humanidad y entonces papá le cede su altar a dios mismo y también podemos quitarle lo feo a papá y ponérselo aquel fulanito que trae cuernitos y colita sabemos también por la historia secreta del individuo según la ha descubierto el psicoanálisis lo inconsciente el narcisismo infantil básicamente que el vínculo con ese padre fue ambivalente es decir te amamos papá pero también te odiamos quizá desde el comienzo mismo o en todo caso devino tal devino ambivalente amor odio combinados unidos devino ambivalente muy pronto vale decir abrazó dos mociones de sentimiento contrapuestas no sólo la no sólo de sumisión tierna sino de desafío hostil de acuerdo con nuestra concepción esta misma ambivalencia gobierna el vínculo de la especie humana con su divinidad y a partir del antagonismo no resuelto entre añoranza del padre por un lado y angustia y negatividad del hijo por el otro hemos explicado importantes caracteres y decisivas perspectivas peripecias perdón decisivas peripecias de las religiones nota número 3 Totem y Tabú y Wilhelm Reich no me acuerdo cómo se llamaba este fulano Reich y no me acuerdo a qué libro apela esta referencia pero Totem y Tabú lo encontrarán todito leído estudiado en la descripción de este video continuamos acerca del demonio maligno sabemos que es pensado como contraparte de Dios aunque está muy cerca de su naturaleza antes de continuar contraparte lo estoy leyendo lo estoy entendiendo como el diablo es enemigo de Dios una perspectiva muy católica debo decirlo es verdad para los católicos Dios y el diablo son enemigos pero para el pensamiento judío y para el pensamiento protestante no es así no hay algo ahí hay algo entre Dios y el diablo justamente el diablo es sumiso a Dios pero vamos a dejar hasta aquí este comentario para continuar estudien cultura general historia de las religiones la historia del diablo la historia de Dios claro está los pactos pero regresamos al texto esto es importante una pregunta antes de continuar ¿por qué el diablo hace pactos? porque Dios hace pactos una de las enseñanzas bíblicas es la tendencia del diablo a imitar a Dios a burlarse de Dios algo así como Loki pero vamos a continuar ahora sí por lo demás su historia no ha sido también investigada como la de Dios no todas las religiones han incorporado al espíritu maligno el oponente de Dios y su modelo en la vida individual permanece al principio en la sombra pero hay algo seguro los dioses pueden convertirse en demonios malignos cuando nuevos dioses los suplantan del alemán verdrangel que tiene que ver con represión suplantación cambio ¿cómo se dice? suplantar estoy buscando un sinónimo de suplantar sustituir cuando un pueblo es derrotado por otro no es raro que los dioses destronados de los vencidos se transmuden en demonios para el pueblo demonios para el pueblo vencedor es decir supongamos ustedes son judíos yo babilónico llego y conquisto voy a imponer mis dioses y entonces sus dioses van a ser demonios para mí y ustedes tendrán que seguir eso aquí es por supuesto algo curioso aquí no hablamos de un sincretismo como si se vivió en México el doctor Freud está sin duda también en esto ilustrando e imponiendo a sus propios dioses ya lo vi ya lo vi doctor Freud lo inconsciente hablamos de sincretismo en México cuando se trae al catolicismo en un territorio en el cual teníamos nuestros propios dioses hablo de los dioses prehispánicos pre antes de España antes de la conquista había dioses aquí Tlaloc Quetzalcóatl etcétera 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 Tlóquenahuaque pero llegan y por supuesto aquí no ocurre esto de que los dioses vencidos se convierten en demonios para el pueblo vencedor aquí en México lo que ocurrió es ah tú adoras a una tonantzin ay pues se parece mucho a la virgen María y ahí la virgen de Guadalupe y así santos ángeles de hecho hablando de sincretismo es decir vamos a combinar los dos y hacer una nueva identidad a la cual se le impuso por supuesto el nombre de la religión del pueblo vencedor hablando del catolicismo mexicano no hay una comparación con el catolicismo italiano español estadounidense etcétera tenemos nuestras identidades todavía no diré más porque hay mucho que decir al respecto de la identidad religiosa y la identidad de los pueblos dice el texto el demonio maligno de la creencia cristiana el diablo de la edad media era según la propia mitología cristiana un ángel caído de naturaleza divina es verdad si mal no recuerdo esto se hace mención en el libro de Ezequiel de la biblia no recuerdo bien pueden buscar ustedes seguramente si ponen diablo en wikipedia encontrarán citas de la biblia en los profetas mayores si mal no recuerdo está escrita la historia de lucifer hijo de la mañana estrella de la mañana no me acuerdo bien pero se narra que era el ángel más cercano a dios y que quiere sustituir a dios en el trono divino por supuesto es expulsado de la presencia divina cae en la tierra como un trueno como un rayo y en la tierra se hace de seguidores entre otros ángeles no entre seres humanos es una historia compleja pero apasionante dice el texto no hace falta mucha agudeza analítica para colegir que dios y demonio fueron originariamente idénticos una misma figura que más tarde se descompuso en dos con propiedades contrapuestas es decir opositoras ok nota número 4 véase reich 1923 donde cita a ernest jones no recuerdo quién es este sujeto les soy sincero pero vamos a continuar en las épocas primordiales de las religiones dios mismo poseía aún todos los rasgos espantables que en los sucesivos se reunieron en una contraparte de él es verdad es verdad es decir y de hecho esto también se hereda en al menos el protestantismo el único al que se debe temer es a dios mismo temer es decir dios un dios bueno es la única figura que según digamos los textos bíblicos los textos religiosos debe tenérsele miedo al diablo no vamos a continuar es el proceso harto familiar familiar para nosotros por el cual una representación de contenidos contrarios o ambivalente de dos valores amor odio deseo y temor se descompone en dos opuestos nítidamente contrastantes ahora bien las contradicciones dentro de la naturaleza originaria de dios son espejo de la ambivalencia que gobierna el vínculo del individuo con su padre personal si el dios bueno y justo es un sustituto del padre no cabe asombrarse que de que en la creación de satán haya encontrado expresión también la actitud hostil que lo odia lo teme y lo promueve y le promueve querella es decir pelea disputa por consiguiente el padre sería la imagen primordial el prototipo individual tanto de dios como del diablo pero entonces las religiones responderían a la repercusión inextinguible del hecho de que el padre primordial primitivo era un ser ilimitadamente malo menos parecido a dios que al diablo esto es hermoso el padre primordial fue una teoría propuesta no por sigmund freud sino por charles darwin esto lo vimos en totem y tabú les repito esto se los dejo en la descripción todo el estudio de totem y tabú pero hablando de la horda primordial el padre primordial se habla de una hipotética primera familia humana en la cual un solo hombre el padre era quien tenía quien tenía a su disposición todos los recursos todas las mujeres toda la crueldad para someter a los hijos y los hijos en un afán de obtener recursos para ellos se unen todos los hijos y matan y devoran al padre aquí se aborda como un ser ilimitadamente malo más parecido al diablo dice el texto que a dios pero también en cuanto a dios podríamos decir el padre primordial era omnipotente es decir él era la ley él tenía permitido todo dar vida y dar muerte dar y quitar todo continuamos sin duda no es tan fácil pesquisar la huella de la concepción satánica del padre en la vida anímica del individuo acaso se logre demostrar que cuando el varoncito dibuja monigotes y caricaturas está escarneciendo a su padre y cuando personas de ambos sexos se aterrorizan de noche ante ladrones y bandidos no ofrece dificultad alguna discernir o observar en estos últimos escisiones del padre nota número cinco el padre lobo aparece como asaltante en el conocido cuento tradicional de los siete cabritos yo no conozco ese cuento lo siento este cuento desempeña un papel muy importante en el historial clínico del hombre de los lobos a este si lo conozco pero bueno no físicamente lo leímos ya se los dejo en la descripción regresamos al texto también los animales que emergen en las zoofobias de los niños son las más de las veces un sustituto del padre como en la época primordial lo fue el animal totémico es decir primero hubo un tótem como sustituto de papá luego hubo religiones luego las religiones evolucionaron a una religión monoteísta pero antes que todo esto hubo horda primordial al menos en la teoría dice el texto pero de ordinario no averiguamos tan claramente como en el caso de nuestro pintor neurótico del siglo XVII que el diablo es una copia del padre y puede servirle de sustituto por eso formulé al comienzo de este trabajo la expectativa de que una historia clínica demonológica acaso nos mostrara como metal puro lo que en las neurosis de una época posterior que ha dejado de ser supersticiosa pero a cambio de ello se ha vuelto hipocondriaca tiene que ser decantado mediante un empeñoso trabajo analítico a partir del mineral de las ocurrencias y síntomas nota número seis el hecho de que en nuestros análisis descubramos tan raramente al diablo acaso sea indicio de que esta figura de la mitología medieval hace mucho que ha perdido su papel en las personas que se someten a ellos debo de señalar europeos ricos de 1900 aproximadamente la gran mayoría para el cristiano piadoso de siglos anteriores en Europa no era menos obligatorio creer en el diablo que creer en Dios de hecho le hacía falta el diablo para poder retener a Dios luego el retroceso de la fe afectó primero y sobre todo por diversas razones a la figura del diablo si osamos aplicar esta idea del diablo como sustituto del padre a la historia de la cultura podremos ver también bajo nueva luz los procesos por brujería de la edad media como ya lo demostró Ernest Jones en el capítulo acerca de las brujas de su libro sobre la pesadilla véase también mi nota introductoria de James Strachey página 70 regresamos al texto principal es probable que penetrando con mayor hondura en el análisis de la enfermedad de nuestro pintor obtengamos un convencimiento más firme no es nada insólito que un hombre contraiga por la muerte de su padre una depresión melancólica y una inhibición para el trabajo inferiremos que estuvo prendado a ese padre con un amor particularmente intenso y recordaremos cuán a menudo se presenta como forma neurótica del duelo hasta una melancolía grave nota número 7 nos dice para este párrafo y el siguiente véase duelo y melancolía también lo encontrarán en la descripción continuamos el texto principal en eso andaremos acertados más no si proseguimos infiriendo porque este vínculo ha sido de mero amor es decir también lo odiaba al contrario el duelo por la pérdida del padre se transmudará en melancolía tanto más fácilmente cuanto más haya estado el vínculo con él bajo el signo de la ambivalencia es decir está ocultando lo feliz que le hizo su muerte dicho de manera llana clara sin rodeos doctor Freud ahí tiene usted dice el texto ahora bien poner de relieve esta última la ambivalencia es decir la tranquilidad la felicidad el placer de la muerte del padre no sugiere la posibilidad de una degradación del padre como la como la que se expresa en la neurosis demoníaca del pintor si pudiéramos averiguar acerca de Christoph Heisman tantas cosas como las que llegamos a saber sobre los pacientes que se someten a nuestro análisis nos resultaría fácil desarrollar su ambivalencia hacerle recordar los momentos y ocasiones en que tuvo razón para temer y odiar a su padre pero sobre todo descubrir los factores accidentales que se añadieron a los motivos típicos del odio hacia aquel motivos que arraigan inevitablemente en el vínculo natural padre hijo es decir hijo te quiero te amo mucho pero tengo que ir a comer dame cinco minutos voy a comer y regreso a jugar contigo no te doy permiso papá tienes que vivir para mí ser mío todo el tiempo cómo te atreves a ir a comer a ir al baño a ausentarte con mamá quién les dio permiso a dormir juntos en la misma cama y tengo cinco años ajá dice el texto tal vez se hallarían entonces un esclarecimiento especial de la inhibición para el trabajo es posible que el padre se haya opuesto al deseo del hijo de ser pintor yo también lo creo su incapacidad para ejercer ese arte tras la muerte del padre sería entonces por un lado expresión de la consabida obediencia de efecto retardado es decir papá murió y a papá no le gustaba que yo fuera pintor cómo me atreví a hacerlo qué odiosos son quiero trabajar quiero trabajar pero no puedo y no puedo porque le estoy siendo obediente a papá dice nota número 8 se hallará un ejemplo de esto en el análisis del pequeño Hans en la descripción también y por otro lado al impedir al impedirle procurarle procurarse el sustento forzosamente aumentaría su añoranza del padre que ampara frente a las cuitas las penas de la vida como obediencia con posterioridad sería también una exteriorización del remordimiento y un cumplido autocastigo lo psíquico autorregulándose edúquenlo adelante busquen someter eso adelante ya veremos qué pasa cuando tengan éxito si es que lo tienen dice el texto dado que no podemos emprender semejante análisis con Christoph Heisman muerto en 1700 tenemos que limitarnos a destacar aquellos rasgos de su historial clínico que pueden apuntar a las ocasiones típicas de una actitud negativa hacia el padre solo son unos pocos no muy llamativos pero harto interesantes besos a usted doctor Freud en primer lugar el papel del número 9 así nada más 9 el pacto con el maligno es concertado por 9 años el informe del parroco de Potter Brun es que quiero quiero leer Harry Potter ahí Potter Brun por cierto insospechable es muy claro al respecto asqueroso latín gracias malditos traductores dice el la traducción estableció con él un pacto firmado por 9 años ay que asco en serio estas este ordenamiento esta carta de representación fechada el primero de septiembre de 1677 sabe indicar también que el plazo expirará dentro de unos pocos días me voy a la traducción cuyo término sería el 24 de este mes se aproxima por tanto el pacto se habría establecido el 24 de septiembre de 1668 nota número 9 más adelante nos preocuparemos por la de la contradicción de que los dos pactos transcritos lleven el mismo año 1960 1669 perdón llegamos perdón regresamos al texto principal y en ese mismo informe el número 9 tiene todavía otro uso no ni es nueve veces dice el pintor haberse resistido las tentaciones del maligno antes de ceder este detalle ya no se menciona en los informes posteriores por nueve años entiendo que esto es en latín nueve años se dice luego de la atestación de la baz en el año noveno repite el compilador en su extracto prueba que ese número prueba de que ese número no se consideró indiferente el número 9 nos resulta harto familiar por las fantasías neuróticas es el de los meses de embarazo y toda vez que se presenta guía nuestra atención hacia una fantasía de grávides es decir una fantasía de embarazo típica también en los niños no solo en las niñas en el caso de nuestro pintor se trata es verdad de nueve años y no de nueve meses y se nos dirá que el nueve es un número significativo o importante también en otros respectos pero quien sabe si el nueve no debe buena parte de su sacralidad a su papel en el embarazo además no nos despiste la mudanza de nueve meses en nueve años por el sueño conocemos los bruscos virajes que la actividad mental inconsciente da con los números véase interpretación de los sueños les dejaré toda la interpretación vale es hermoso la interpretación por ejemplo si en el sueño tropezamos tropezamos con un cinco en todos los casos será reconducible a un cinco de la vida de vigilia pero lo que en realidad fueron cinco años de diferencia de edad a una sociedad de cinco personas en el sueño aparece como cinco billetes de banco o cinco frutas o sea el número es conservado pero su denominador se permuta o se cambia arbitrariamente según los reclamos de la condensación y el desplazamiento si esto no se entendió es básicamente el sueño disfraza lo que vivimos lo que pedimos y lo que encontramos en el mismo sueño capítulo dos de la interpretación de los sueños no perdón es el capítulo tres el sueño como cumplimiento de deseo regresamos al texto por tanto nueve años en el sueño muy bien pueden corresponder a nueve meses de la realidad además el trabajo del sueño juega todavía de otro modo con los números de la vida despierta pues con soberana indiferencia no hace caso del cero no lo trata como un número cinco dólares en el sueño pueden sustituir a cincuenta quinientos cinco mil dólares de la realidad nota número once se menciona un ejemplo en sueños en el folclor también lo tenemos se los dejaré en la descripción regresamos al texto perdón era la nota diez o la once la once ok otro detalle de las relaciones de las otro detalle de las relaciones del pintor con el diablo nos remite igualmente a la sexualidad la primera vez ve al maligno según consignamos bajo la figura de un hombre perdón de un honorable ciudadano porque ciudadano porque esta palabra no lo sé pero ya la vez siguiente está desnudo es contrahecho y tiene dos partes dos pares de pechos femeninos wow asterisco véase la ilustración segunda permítame un momento déjenme ver si la tenemos en debe ser esta ajá y es verdad en la otra imagen no se notaba pero tiene dos pechos no 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 aquí patas de gallo bueno creo que es de gallo realmente no no conozco cómo son las patas de un águila vamos a regresar al texto principal ok estábamos en el asterisco aquí aquí nos quedamos ahora bien los pechos horas simples hora múltiples no faltan en ninguna de las apariciones apariciones siguientes sólo en una de ellas muestra el diablo además de los pechos un gran pene rematado en serpiente esta insistencia en el carácter sexual femenino señalado por unos grandes y colgantes pechos en ninguna parte se encuentra una alusión a los genitales femeninos se nos presentará como una llamativa contradicción a lo que hemos supuesto que el diablo significa para nuestro pintor un sustituto del padre además en sí y por sí semejante figuración del diablo es insólita es decir creo que en el tarot en la la carta 15 del tarot también se le figura o se representa al diablo con pechos parece que en el tarot es una figura andrógina que tiene los dos sexos búsquenlo ustedes ahorita ya no quiero buscar tanto no quiero desviarme tanto del texto porque quiero continuarlo de hecho dice el texto allí donde el diablo es un concepto colectivo y por tanto existen muchos demonios nada tiene de extraña la figuración de diablos femeninos pero no me parece que a un diablo que es una gran individualidad el señor del infierno él y el contradictor de dios se lo pueda figurar si no como es macho si no es como macho a un hiper y a un hiper macho con cuernos cola y una gran serpiente pene aquí le repito esta es una forma típica de exposición del doctor Freud uniendo dos palabras dos ideas dos pensamientos conceptos con una un guión a partir de estos dos pequeños indicios puede colegirse pero el factor típico que condiciona el aspecto negativo de su vínculo con el padre aquello contra lo cual se revuelve es la la actitud femenina hacia el padre que culmina en la fantasía de parirle a un hijo de darle un hijo nueve años es decir podemos suponer la fantasía de el sometimiento sexual del pintor hacia su padre a partir de la constante aparición del número nueve dice el texto tenemos noticia precisa de esta resistencia por nuestros análisis donde cobra formas muy asombrosas en la transferencia y nos da mucho que hacer con el duelo por el padre perdido con el acrecentamiento de su añoranza de él se reactivó en nuestro pintor también la fantasía de embarazo hacía tiempo reprimida es decir hace tiempo reprimida de la cual se ve forzado a defenderse mediante una neurosis y una degradación del padre pero porque el padre rebajado a diablo lleva en sí la marca corporal de la mujer un pensamiento misógino del pintor este rasgo parece de interpretación difícil al principio pero pronto se obtienen dos explicaciones que rivalizarían entre sí sin excluirse la actitud femenina hacia el padre cayó bajo la represión al comprender el varoncito que la competencia con la mujer por el amor del padre tenía como condición resignar su propio genital masculino o sea la castración es decir quiero que mi papá me ame tengo que ser obediente a él pero ser obediente a él es hacer el sacrificio por mi deseo la desautorización de la actitud femenina es por tanto la consecuencia de la revuelta frente a la castración por regla general encuentra su expresión más intensa en la fantasía opuesta la de castrar al padre mismo hacerlo mujer los pechos del diablo corresponde corresponderían entonces a una proyección de la propia feminidad al sustituto del padre la otra explicación de este de este ornamento del cuerpo del diablo ya no tiene un sentido hostil sino tierno disierne o atribuye en esta figura un indicio de que la ternura infantil ha sido desplazada de la madre al padre y así apunta a una intensa fijación anterior a la madre es decir primero estuvo mamá y mamá fue el mundo luego el mundo fue papá dice el texto que a su vez es responsable de una parte de la hostilidad hacia el padre ¿por qué tienes a mamá papá? ¿por qué te la quedas para ti? maldito los grandes pechos son los signos sexuales positivos de la madre aún en una época en que el niño todavía ignora el carácter negativo de la mujer es decir la falta de pele carácter negativo no es maldad es lo que le falta y cuando dice el niño es literalmente el niño varón no estamos hablando aquí de el desarrollo del complejo de castración en una niña en una mujercita estamos hablando de christoph christoph heisman un pintor un varón que nace con un pene que cree que la mamá o podemos teorizar como en el caso de juanito del pequeño hans cree que su mamá tiene un pene hasta que efectivamente ve el cuerpo de su madre y dice ah caray ahí falta algo carácter negativo no que la mujer sea mala nota número 12 veas el caso ah un recuerdo infantil de leonardo da vinci también lo tenemos lo dejaré en la descripción ay cuánto falta ya me cansé también por eso quería apurar el paso estamos a página y media más o menos entonces nota número 12 aquí estamos si la renuencia a aceptar la castración imposibilita a nuestro pintor tramitar su añoranza del padre es bien comprensible que se vuelva a la imagen de la madre en busca de ayuda y salvación por eso declara que sólo la santa madre de dios de maria sel puede salvarlo del pacto con el diablo y recupera su libertad el día del natalicio de la madre el 8 de septiembre nunca averiguaremos desde luego si el día en que se estableció el pacto el 24 de septiembre no fue también señalado parecidamente de lo que el psicoanálisis ha pesquisado en la vida anímica del niño el niño el varoncito nada sonará tan chocante e increíble al adulto normal como la actitud femenina hacia el padre y la fantasía de embarazo del varoncito que es su consecuencia sólo ahora después de que el senat presidente de sajonia daniel pauts rever nos ha dado a conocer la historia de su enfermedad psicótica y de su amplia curación podemos hablar de ella sin temor y sin que precisemos disculparnos antes de continuar véase ay cómo se llama análisis de una paranoia ay no me acuerdo les voy a dejar el caso en la descripción en pocas palabras ahora en cuanto a esta palabrota alemana en los tribunales regionales de alemania pues que preside una división de la corte de apelaciones senat president president continuamos por esta inapreciable publicación nos enteramos de que el señor senat president en el doctor schreiber a la edad de cincuenta años más o menos obtuvo la segura convicción de que dios quien por lo demás llevaba impresos nítidos rasgos de su padre el meritorio médico doctor schreiber había resuelto quitarle su virilidad su pene usarlo como mujer y engendrar en él seres humanos nuevos de espíritu schreiberiano esto queridas queridos es parte de digamos el delirio de schreiber el delirio del paciente no fue un paciente de freud fue un paciente psiquiátrico pero un paciente psiquiátrico como pocos doctor en derecho doctor en la ley y no solo un un abogado sobresaliente presidente del senado ajá senado presidente este abogado ilustre llegó no al consultorio de freud no llegó al a los hospitales psiquiátricos de su época hospitales y tratamientos que no le ayudaron en nada pero que le sirvieron también para encontrar figuras en las cuales es depositar sus afectos específicamente odió a su psiquiatra el doctor schreiber el doctor schreiber publica en su afán de curarse a sí mismo y publica sus memorias es de hecho aún al día de hoy pueden ustedes buscar en internet memorias de un enfermo nervioso daniel paus schreiber este es el nombre pueden buscar y pueden encontrar y comprar su libro ya el libro publicado en vida de freud fue analizado por freud freud no analizó nunca al doctor schreiber creo que murió poco después de publicar su libro pero freud analizó sus memorias y justamente publicó el análisis de las memorias de schreiber ahorita regresamos al texto principal entonces esto era el delirio de schreiber nota 14 nos dice véase volumen 12 es el texto de freud regresamos al texto principal no había tenido hijos en su matrimonio el doctor schreiber por su renuencia frente a ese propósito de dios es decir el doctor schreiber básicamente dice voy a ser violado por dios y le voy a dar hijos a dios su renuencia quiere decir él no quería que se le antojó injusto en grado sumo y contrario al orden del mundo es decir antinatural el doctor schreiber de hecho estaba casado no tuvo hijos contrajo una enfermedad que presentaba las manifestaciones de una paranoia pero involucionó en el curso de los años hasta dejarle como secuela un mínimo resto que de hecho si mal no recuerdo el doctor schreiber se comportaba y actuaba y enfrentaba al mundo de forma totalmente normal pero usaba calzones o usaba ropa interior femenina y en lo demás seguía trabajando como presidente del senado por supuesto teniendo el historial de haber estado en una institución psiquiátrica pero con calzones femeninos con ropa interior femenina el doctor schreiber llevaba a cabo su vida cotidiana normal sin ningún síntoma continúa el texto es claro que el inteligente autor de su propio historial clínico el doctor schreiber no podía sospechar que había descubierto en el mismo un factor patógeno típico alfred adler ha arrancado de sus nexos orgánicos esta renuencia frente a la castración y a la actitud o a la actitud femenina relacionándola mediante vínculos triviales o falsos con el afán de poderío y presentándola como si fuera una cosa independiente bajo el nombre de protesta masculina es decir para alfred alfred adler no hay un deseo homosexual y por supuesto en la infancia cuando hablamos de un sometimiento no es que el niño diga quiero tener relaciones sexuales homosexuales con mi padre quiero que mi padre me penetre no no es así pero si hay un rechazo hacia la sumisión ¿por qué? porque sería ¿cómo decirlo? un sinónimo de castración lo que alfred adler dice es no 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 los niños ya quieren ser hombres hombres protesta masculina ajá dice el texto puesto que nunca puede producirse una neurosis si no es por el conflicto entre dos aspiraciones siempre estará justificado ver en la protesta masculina lo mismo que en la actitud femenina contra la cual se protesta la causación de entre comillas todas las neurosis es cierto que esta protesta masculina participa regularmente en la formación del carácter con una cuota muy alta en muchos tipos y además nos sale al paso como resistencia vigorosa en el análisis de varones neuróticos el psicoanálisis aprecia la protesta masculina en conexión con el complejo de castración pero sin poder sustentar su omnipotencia ni su omnipresencia en las neurosis entre los enfermos que han acudido a mi tratamiento ahora el doctor Freud hablando desde su experiencia el más el caso más marcado de protesta masculina en todas sus reacciones manifiestas y rasgos de carácter necesitaba de ellos a causa de una neurosis obsesiva cuyos síntomas eran la nítida expresión de un conflicto no resuelto entre actitud masculina y femenina o angustia de castración y placer de castración placer de castración bello dice el texto y además el paciente había desarrollado fantasías masoquistas que tenían por exclusivo fundamento el deseo de aceptar la castración y aún había avanzado desde esas fantasías hasta la satisfacción real en situaciones perversas ya lo vi doctor Freud ahí muy correcto dejando la descripción del caso hasta ahí el paciente lo llevó a cabo bravo bravo por esa investigación la totalidad de su estado descansa como la teoría de Adler misma en la represión la desmentida de fijaciones de amor de la primera infancia nota número 13 ya se me tapó la nariz Freud se había ocupado con más detalle de la protesta masculina de Adler pocos años antes en el texto pegan a un niño no me acuerdo del título completo pero voy a dejar pegan al niño pegan a un niño en la descripción del video vale ya también lo tenemos leído y estudiado regresamos para finalizar el presidente del senado Schreber halló su curación cuando resolvió resignar la resistencia a la castración y someterse al papel femenino que Dios le destinaba se volvió entonces sereno y reposado logró que lo dieran de alta en el sanatorio y llevó una vida normal salvo en un punto a saber que diariamente consagraba unas horas al cuidado de su feminidad de cuyos paulatinos progresos hasta la meta determinada por Dios seguía convencido fin del capítulo tres de una neurosis demoníaca del siglo diecisiete no me acuerdo cuántos capítulos son pero los dos pactos capítulo cuatro finalizamos por hoy chicas chicos nos vemos en el próximo video ya saben el título bye